¡Aquí viene la cruz! ¡Se les saluda a todos ustedes con mucho respeto! ¡Esta vez la afición de la Cumpana volvió a apoyar a Cercito, los primeros más de la cruz! ¡Aquí viene la cruz de la cruz de la cruz de la cruz! ¡Mucho, mucho apoyo! No entiendo a apoyar a los kirchones rojos de la cruz Ahora tendremos que empezar a calentar la ola de la cruzana y que se levanten los brazos y que dengue la ola de los cruzanos. ¡Una ola! ¡Una ola para todos! ¡Una ola roja y una ola amarilla! ¡No importa! ¡Una ola! ¡Una ola!